Entonces, ¿afecta la respiración en qué? Afecta en nuestros niveles de estrés, afecta en nuestra digestión, afecta en nuestra circulación, afecta en nuestro descanso, afecta en el rendimiento del deporte. Entonces, si una respiración no es correcta, o no es desde nuestro punto de vista diafragmática, pues todo eso que acabo de decir y de lo que acabo de hablar, pues no se va a realizar correctamente. Y no es respiro un día bien y de repente me encuentro mucho mejor, que probablemente te encuentres mejor. Es, como todo, y como en el deporte y en el ejercicio, es la constancia lo que hace que a largo plazo yo me encuentre mucho mejor, ¿vale? No por comer un día una hamburguesa del McDonald's me voy a encontrar mal, para siempre. Pero si lo hago habitualmente, voy a tender a hacerlo, ¿vale? Entonces esto es exactamente igual. Pasa con la respiración, pasa con el deporte, pasa con el descanso, pasa con la alimentación, pasa con todo. Total, que de esta manera y con esta introducción, la respiración, que es lo que quiero que hagáis hoy, nos va a ayudar también Ariane a hacerlo, es dividirla en tres fases, ¿vale? Pero lo primero que vamos a hacer es tumbarnos boca arriba. Hola, buenos días, chicos. Nos vamos a tumbar boca arriba. Vale, afuérdate más. Colociones seleccionadas. Vale, vamos. La clase, para que sepáis, no está preparada. Me refiero que ella no sabe cómo va a ser la clase. Tiene conceptos que yo le he ido enseñando durante todo este tiempo que iba entrenando conmigo, pero no sabe exactamente cómo va a ser la clase. Que creo que es importante para que todos vosotros también tengáis ese tiempo de respuesta y de adaptación a lo que yo voy diciendo a la vez que lo tiene ella, ¿vale? Entonces, lo primero que quiero que hagáis es colocar una mano en el esternón, ¿vale? Y otra en el abdomen. Y quiero que sin ningún tipo de indicación durante un minuto, ¿vale? Respiréis. Como lo hacéis habitualmente, ¿vale? Y vamos a hacerlo un minuto que coge el tiempo de una manera relajada y tranquila. Vamos allá. Si os ayudo a cerrar los ojos, también podéis hacer. Y quiero que os centréis y mantengáis la concentración sobre cómo inhalas y cómo exhalas. Enseñame esa noche. Enseñame una situación Muy bien, chicos. Dicho esto, os voy a decir las fases y el orden en el que deberíamos hacer la respiración diafragmática, ¿vale? Rápidamente. El diafragma es como, imaginaos, estilo paraguas, que cuando yo cojo aire va a descender y va a empujar mis vísceras hacia abajo. ¿Qué quiere decir esto? Que tendríamos que comenzar inhalando y lo primero que deberíamos mover tendría que ser la zona baja abdominal, ¿vale? Con la mano en el esternón, con la mano en el abdomen, nos va a dar mucha información de qué es lo que antes se ha movido. Habrá personas que habréis elevado el esternón lo primero. Habrá personas que habréis elevado prácticamente uno y luego el otro a la hora de inhalar. Y habrá gente que haya movido lo primero la zona baja abdominal, ¿vale? Entonces, lo primero que deberíamos hacer, que es lo que vamos a hacer ahora, con una serie de pautas, es cuando empezamos a inhalar, elevar ligeramente y dar espacio al abdomen, quitar tensión, abrirlo, ¿vale? Vamos a notar que el abdomen sube hacia arriba y a la vez también la espalda, la zona baja de la espalda, empuja el suelo. Después, después de esta fase, durante la inhalación, vamos a notar que subimos hacia las costillas y lo hacemos de manera lateral y acabamos de una manera vertical, es decir, el esternón sí que se va a elevar, pero al final de la inhalación, ¿vale? Este es un poco el orden, no es sencillo y vamos a hacerlo durante otro minuto, a ver qué tal sale, ¿vale? Entonces, inhalamos y nos centramos en la zona baja abdominal, vamos cogiendo, cogiendo, trasladando a la zona media y acabando en la zona alta, al final de la inhalación. Exhala, que lo que exhales de una manera relajada, llevando ligeramente el ombligo hacia adentro. Y al final, hay que notar que la espalda influye y lleva a la final, por lo cual, que conseguimos. Y al final, hay que notar que la espalda influye y lleva a la final, por lo cual, que conseguimos. 20 segundos, chicos. Una vez hecho este ejercicio y viviendo un poco de una manera un poco más consciente de cómo tenemos que hacerlo, cómo lo estamos haciendo, vamos a utilizar el cordón. Habrá gente que haya costado muchísimo, que ni siquiera lo consiga hacer y otras personas que lo haya hecho mejor o súper bien, ¿vale? Entonces, vamos a adaptar un poco a todos. Una de las cosas que podemos ayudar a dar, bueno, que nos dé un poco más de conciencia de cómo lo estamos haciendo, es con el cordón, ¿vale? Entonces, lo que hace de pie, vamos a colocar el cordón, justo la cresta ilíaca, ¿vale? La pelvis, los dos huecitos que veis aquí, que notáis, ¿vale? Y desde ahí, vamos a colocar la cuerda que pase por nuestro ombligo. Y vamos a apretarla, vamos a apretarla, ¿vale? Que esté prieta, tampoco os paséis alguno, por el que se pasa y se revienta la cuerda en la tripa, ¿vale? Y vamos a, sin tener la referencia de la mano y el abdomen, vamos a relajar los brazos y vamos a hacerlo igual con la cuerda, ¿vale? La cuerda nos va a dar mucha información de lo que pasa en el abdomen y vamos a tensionarla si lo hacemos correctamente al inhalar, ¿vale? Venga, pues en un minuto vamos a trabajar en esta postura. En tres, dos, uno, bajo. Inhalo, subimos hacia arriba. Abdominal, lateral y vertical. Es importante que el abdomen se extienda hacia delante, pero que tampoco lo haga de una manera como súper tensa, sino relajada. Notaremos algunas personas más o menos tensión en el abdomen. Otro ejercicio que yo recomiendo hacer habitualmente durante el día, más de una vez, y que nos va a dar mucha información de cómo está nuestro abdomen, no sólo de una manera, ya me entendéis, estática, sino más dinámica cuando entrenemos o hagamos ciertos ejercicios con los que tengamos que estar un poco más pendientes. Ahora, quitando la cuerda, vamos a hacer un ejercicio para todas aquellas personas que tengáis mucha tensión en el abdomen, que hay unas cuantas, y a las que os cueste, tanto tumbado boca arriba como de pie, os cueste expandir el abdomen, porque notéis que tenéis muchísima tensión. Por eso es importante que a lo largo del día la respiración tienda, que es difícil, sobre todo automatizarla, luego os explicaré cómo podemos automatizarla y hacerlo un poco más correctamente, como os estoy diciendo, pero que al final la zona abdominal tienda a relajarse, y sí que cuando exhalamos llevemos ligeramente el ombligo hacia adentro, que va a involucrar que la musculatura estabilizadora también trabaje. Entonces, boca abajo, con cuatro puntos de apoyo, que son las manos y las rodillas. Este sería el segundo ejercicio que recomiendo para hacer para todas aquellas personas que tengáis el abdomen muy tenso, también nos da un poco de información de cómo tenemos nuestros niveles de estrés y de ansiedad, ¿vale? Y sobre esta postura en la que la gravedad nos va a ayudar, quiero que hagáis lo mismo. Es decir, es más sencillo inhalar y relajar el abdomen sobre esta postura que hacerlo boca arriba. Por lo tanto, sin modificar demasiado la postura de mi espalda, con la inhalación y la exhalación, quiero que inhaléis y exhaléis llevando el ombligo hacia adentro. Vamos, un minuto, chicos. Recuerdaos que no solo es abdomen, es abdomen lateral y vertical hasta la zona del esternal. Bienes hondos. Bienes hondos. Muy bien, y por último, tumbados boca arriba, con el rulo o una botella, las piernas en flexión. Y el rulo lo vamos a colocar en el abdomen, justo encima del ombligo o un poco más abajo. Si alguien se le cae la botella, que también es frecuente, puede agarrarla con las manos, sin hacer fuerza sobre ella, solo para mantener la estabilidad y que no se caiga hacia los lados. Y de esta manera, lo que vamos a hacer es coger aire y sin levantar la cabeza, por eso es importante la largura de la botella, nos va a dar mucha información si el rulo sube hacia arriba, la botella sube hacia arriba, de que el abdomen se está expandiendo. Vamos a hacerlo durante otro minuto. Por supuesto, también es importante el tiempo de inhalación. ¿Cuántos segundos somos capaces de estar inhalando? Por encima de 6, desde mi punto de vista es algo correcto. Hay libros que hablan de 12 y 16, que desde mi punto de vista es bastante. Lo hacemos de manera correcta. Muy bien. Y dicho esto, vamos a hacer una serie de ejercicios de flexibilidad y movilidad. No son los clásicos, no son de tumbo boca arriba, levanto una pierna con una goma y tiro y tal. Son un poco más globales del cuerpo. Vamos a utilizar todo el cuerpo para movernos. Y sí quiero que, aunque ha sido de una manera muy breve, para algunas cosas habrá sido lento, pero para otras habrá sido muy corto, quiero que adaptéis la respiración que os he transmitido en poco tiempo, intentéis hacerlo, sobre lo que vamos a hacer ahora. Para que el cuerpo esté algo más relajado y nos movamos a lo largo del suelo de una manera fluida y relajado. Entonces, nos vamos a tumbar de lado. Vamos a dejar caer la cabeza. Y con las dos rodillas pegadas vamos a respirar sobre esa posición. Iremos respirando y yo le iré moviendo a Ariane porque tampoco sabe realmente lo que vamos a hacer. Y vosotros, dentro de lo que podáis, tenéis que seguir los muñitos que vamos a hacer de una manera de la mejor manera posible. Bien. Desde aquí vamos a respirar. Inhalando, expandiendo el abdomen, intentando mantener la atención sobre él y desde él sobre el resto del cuerpo constantemente. Vamos a llevar una rodilla hacia el suelo y vamos a extender, vamos a colocar las piernas de esta manera. Y desde aquí vamos a rotar por dentro. Ahí. Coloca las manos juntas. Las manos juntas. Y la barbilla, la frente y la demás. Eso. Y desde aquí, desde esta postura, vamos a intentar llevar el pecho hacia el suelo. ¿Vale? El pecho hacia el suelo. Y vamos a buscar, mediante la respiración y la inhalación, espacio en esta postura. Notaremos diferentes tensiones. Tensiones en el pectoral, tensiones en el glúteo, tensión en la espalda, tensiones que se pueden ir poco a poco relajando mediante la respiración. Vamos a volver a la postura anterior y lo vamos a hacer seis veces. ¿Vale? que no sea como muy mecánica, ¿vale? Dejándonos llevar. Vuelvo. Voy. Inhalo. Más lento. Dos más. Dos más. Una. ¿Vale? Quiero que desde aquí, adelantes a la pierna interna y hagas exactamente lo mismo. ¿Vale? Vamos a cambiar la postura de la pierna y vamos a rotar y abrir por dentro. Vamos. Entonces, quiero que seáis un poco conscientes de las diferentes tensiones, de cómo nuestro cuerpo responde al movimiento y a los nuevos estímulos que le estamos dando, ¿vale? En un entrenamiento normal, me refiero a que no sea online, que sea en casa con mucho tiempo o con más tiempo que estamos teniendo ahora, para hacer un poco todo en este tiempo determinado. Podríamos invertir aquí tiempo y, depende de la persona, podría invertir más tiempo si lo desea, porque igual está trabajando en una zona que tiene que trabajar específicamente, ¿vale? Vamos a repetirlo. Cinco veces más. Apro bien el pecho. A la gente que le cueste mucho bajar en esta postura. Vale. Tres. Inhalo. Recentro en la respiración. Dos. Y una más. Vale. Vamos a cambiar de lado. Y vamos a repetir lo mismo. Ahora lo va a hacer a su mola, ¿vale? Venga. Primero era la superior, ¿verdad? Eso es. Quiero decirlo. Quiero ser la superior, entonces químico, ¿verdad? Bueno. Vamos a repetir. Amén. Cambiemos de pierna. Vamos a adelantar ahora la pierna interior. Y mirad chicos, desde esta postura podemos jugar también con el ángulo y llevando el codo y todo el cuerpo hacia nuestra rodilla. Dando más flexión lateral, eso es, y notando un poco las diferentes tensiones que adquirimos moviendo el cuerpo a lo largo del suelo. Respiramos ahí. Vamos a volver a la postura anterior, un poco más arriba. Bajamos. Y respiramos en esa postura. Muy bien, nos vamos a incorporar y nos vamos a sentar. Entonces, esta postura, sentados, en una postura en forma de C, ¿vale? C me refiero a esto, ni una C muy cerrada, ni una C tendiente a ser muy abierta, ¿vale? Una C en la que nos vamos a agarrar de los gemelos, ¿vale? También lo podemos hacer un poco más abajo, pero lo que tenemos que procurar es mantener la postura constantemente. Es decir, que la distancia entre mi pecho y las piernas siempre sea la misma. Porque lo que vamos a hacer es rodar hacia atrás. No todo el mundo puede hacer esto, no todo el mundo debe hacer esto. Si tenéis algún problema detectado de espalda, inestabilidad, hernias y no tenéis un gran control, no os recomiendo hacerlo, ¿vale? Pero si no, lo que vamos a hacer es inhalar hacia atrás, exhalar para volver. De dos maneras, o tocando con los talones o sin tocar y manteniendonos en la postura. De esta manera también vamos a masajear la espalda sobre el suelo, ¿vale? Venga, pues vamos allá. Vamos a hacer seis con pies. Dos. Dos. Uno más. Bien. Y vamos a terminar con seis sin pies. Sin pies nos requiere más control y sobre todo mantener nuestro centro de masa sin perder la línea vertical, ¿vale? En tres. Dos. Uno. Atrás. Dos. También nos hace mantener más atención sobre el movimiento. Tres. Dos más. Una más. ¿Vale? Y desde aquí, vamos a tumbarnos boca arriba. Vale. Ven un poco más hacia abajo. Vas a abrir los brazos. ¿Vale? Vamos a relajarlos en esa postura, vamos a abrir el pecho, vamos a relajar bien las piernas, Vamos a seguir respirando, vamos a seguir pendientes de la respiración y de las indicaciones que os voy dando. Desde aquí vamos a elevar la pierna derecha y la vamos a llevar hacia el suelo. Cuando llega hacia el suelo apoyamos el pie, los dos pies no se despegan y la rodilla tiene que estar un poco en el aire. Es importante que las dos escápulas estén pegadas al suelo antes de que la rodilla toque el suelo. Y desde ahí vamos a respirar sobre esa tensión que notamos en la espalda y en el glúteo. Intentando poco a poco aproximarnos con la rodilla hacia el suelo sin perder la zona alta del cuerpo. Vamos a cambiar de lado. Los dos pies apoyados, la rodilla se pronuncia hacia el suelo y notamos las tensiones. Notaréis mucha diferencia de un lado a otro. Normalmente lo que yo suelo recomendar y lo que recomendamos siempre nosotros es prestar más atención sobre esa diferencia que tenemos y sobre las zonas que tenemos menos entregadas y que notamos que están o más duras, más inestables, más débiles, para que al final haya una compensación y una armonía en el cuerpo. Y ahora lo vamos a hacer de una manera más dinámica. Vamos a ir cambiando. Levantamos la otra pierna y bajamos. Aguantamos. Tres, dos, uno. Acordamos de las escápulas pegadas y cambio. Tres. Tres, dos, uno. Vale. Desde aquí, flexionando las dos piernas. Nos colocamos mirando hacia allí. ¿Vale? Los codos un poco flexionados. Y vamos a elevar esta pierna. ¿Vale? La vamos a ir agarrando con la mano poco a poco. Lo que quiero es que la vayamos estirando hacia arriba, sin perder la posición de la mano sobre nuestra pierna. ¿Vale? Y a la vez, torsionemos y llevemos el pecho hacia el suelo. ¿Vale? A la vez que abrimos aquí. ¿Y cómo me agarras? La pierna. ¿Vale? Y vayamos rotando sobre esta postura. ¿Vale? Respiramos sobre la postura. Eso es. Hasta, finalmente, dejar caer la pierna en el suelo. Eso es. Y cambiamos de lado. Igual lo veis a lo mejor desde atrás. ¿Vale? Lo voy a hacer de ahí. Y desde ahí, pierna arriba, para que se vea bien. Eso es. Buscamos altura. Y rotamos dentro, llevando el ombro izquierdo hacia el suelo. Y dejando caer poco a poco la pierna sobre él. ¿Vale? Todo esto con las limitaciones que cada uno tenga, las tensiones que cada uno note, y hasta donde puede y no puede. ¿Vale? Y dentro de esas tensiones, con la inhalación, intentar llegar un poquito más lejos. No hablo de llegar de golpe y hacer ninguna barbaridad, pero poco a poco aproximarme y ampliar esos rangos de movimiento. Vamos a hacerlo otra vez. Y buscando rotar hacia otro lado.